Bien, sepan que además de los riesgos y de los accidentes por conseguir el selfie más asombroso, las autofotos han traído otra consecuencia inesperada. Cada vez son más los jóvenes que acuden a la cirugía estética para salir mejor en la foto. Los médicos advierten de los riesgos. Ni Rajoy, ni Obama, ni siquiera el Papa Francisco se libran del famoso selfie. Los jóvenes son los que más practican esta moda buscando su mejor perfil en las fotos. Yo el izquierdo. Yo creo que este. O usando algún que otro truco. Retoque, brillo, contraste. Pero no todos optan por un retoque fotográfico. Algunos deciden pasar por un quirófano para cambiar aquello que no les gusta. Han aumentado el número de personas que acuden a la consulta para mejorar su imagen facial, siendo personas jóvenes, porque no se gustan o no se consideran fotogénicos. La cirugía se puede convertir en el cambio rápido que los adolescentes buscan para sentirse aceptados. Según los expertos, dejan de ser ellos mismos para convertirse en lo que los demás esperan. De repente estamos en un escaparate que todo el mundo opina y que nos debemos a ellos. Solo queremos mejorar nuestra imagen de cara al rol social que ocupamos. Operaciones no recomendadas hasta que el cuerpo esté totalmente desarrollado. La cirugía es irreversible. El paciente tiene que tener conocimiento de qué le puede pasar con esa cirugía. Cuáles pueden ser los resultados favorables e incluso desfavorables. No, no creo. Aquí sí estoy bien. Lo más natural es lo mejor. Pero como ven, la mayoría se sigue decantando por lo natural. La cirugía 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 se sigue decantando por lo natural. Gracias por ver el video.